PESCATUESTILO Tengo Un sacavueltas Un destorcedor Ahí esta Tengo Un plomo de 2 onzas Eso va a ser de acuerdo a la corriente que tengan Pueden poner mas grande Un gancho Un gancho para Poner el plomo Y aqui iria la linea Y por ultimo Esta linea la vamos a hacer de 2 anzuelos Estos son unos anzuelos Sai 4 Es lo normal Para la pesca del porgue Asi que vamos a empezar Para empezar vamos a ir sacando Como Vamos a ir sacando como 1 metro O 40 inches Y lo primero Que vamos a hacer es Ya que pusimos El gancho Aqui vamos a poner Ahora la linea Ese es lo primero Ok vamos a amarrar La linea De esta forma Ahí esta Ahí esta Este nudo Hay que Remujarlo un poco Ya que Cuando la jalemos Ahí esta Y de ahi Jalamos Jalamos Que este se baje ahi Y este se va a quedar ahi Cortamos un poquito Cortamos un poquito el excedente Ahí Esto ya tenemos lo que Esto es lo que nos va a llevar Lo mas lejos que podamos Tirarlo o lo que sea Ok de ahi vamos a coger Lo que va a ser unas 10 12 hinchas Ahí Y vamos a hacer Un tipo lazo De esta forma Ahi esta Y esto nos va a quedar asi Seguido de eso Seguido de eso le vamos a En este lo vamos a dar vuelta aqui Vamos a dar uno Dos Tres Cuatro Y cinco Le dimos cinco vueltas Y nos queda asi Ahí nos queda Esta parte de aqui Lo vamos a meter por aqui Lo vamos a meter por aqui Y Y con la ayuda de algo Yo voy a A A poner aqui mi caña Que todavia no esta usando Y la voy a enganchar aqui Y la voy a jalar La voy a jalar asi Esto tambien hay que Como de hacerlo un poco La jale ahi Y me queda Esta argolla Ahi me quedo esto Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a cortar una punta De este lado Y nos queda Y nos queda Asi miren Ahi me queda esta Aqui es donde va a ir el anzuelo Vamos a amarrar el anzuelo El amarre El que ustedes quieran No importa Yo hago este Tiene Aguanta muy buena presion Aguanta mucho mucho Vamos a cortar el El excedente Ya tenemos un anzuelo Tenemos Pesa La linea Y el primer anzuelo Ya Armado Como lo pueden ver Ahora vamos a hacer otro mas Lo mismo Cogemos Hacemos el lazo El lazo Cogemos esta linea Traemos aca Y damos vuelta Una Dos Tres Cuatro Y cinco Una vez que damos cinco Cogemos esta Y la introducimos por aqui Y la enganchamos aqui Ahí Jalamos Jalamos fuerte 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 Y nos queda la linea De esta forma Ahí esta Esta no se va a arrancar ni nada Cortamos aqui El excedente Le vamos a poner Nuestro Anzuelo Ahí esta Una vez que lo pusimos Medimos la distancia Y hacemos El amarre Y hacemos Lubrica Lubricamos Para que no se queme Ya que cuando Rosa la linea Con linea Suele quemarse Ahí esta Cortamos Cortamos el excedente Y ya nos ha quedado Una linea Con dos anzuelos Como podemos ver ahi Ahí estan los dos anzuelos De ultimo Vamos a ponerle la El sacavueltas O Este seria para la linea Lider Para la linea Lider seria este Lo mojamos Lo mojamos Y listo Lo mojamos Lo mojamos Y listo Ahí esta el plomo El primer anzuelo El segundo anzuelo Y la linea Que iria la caña Ahi esta Este es el arreglo Para la pesca De el porgi Y la carnada Y la carnada Seria la que yo siempre uso Es esta Este es calamar Calamar fresco Esta sin pelarlo Nada asi como sale Asi mismo Y tambien usamos Lo que es La lombriz de sangre O la lombriz de mar Aqui estan Ese la ponemos pedacitos 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 En el anzuelo No muy grandes Y eso seria todo Para la pesca Ahora vamos a ver